La, 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 la No voy a parar Déjalo que suba No voy a parar Ya no tengo dudas Por eso no quiero parar Ya no tengo dudas No voy a parar Déjalo que suba Gozar Es tan parecido al amor Gozar Es tan diferente al dolor En otra dirección Otra oportunidad Merece una decisión Basta No voy a parar Ya no tengo dudas No voy a parar No voy a parar Déjalo que suba Gozar Gozar Es tan parecido al amor Gozar Gozar Es tan diferente a matar Gozar Cuando pienso en el fin Cuando pienso en todo lo que di Cuando llegue al fin Cuando sienta Sienta que todo va a acabar Gozar Gozar Es tan necesario mi amor Gozar Gozar Es tan diferente al dolor En otra dirección En otra dirección Otra oportunidad Merece una decisión Basta Basta Basta